Estoy que te pienso, solo un momento Haciendo paseos por viejos recuerdos Me voy para irlo, te quiero conmigo La arena y el mar estarán de testigos Dame un beso, ¿qué puede pasar? Si te quedas a mi lado no quiero más De tu mirar, quédate un ratito más Porque te quiero y no dejo de pensarte Cuando no estás y solo me quedo Pensando en un nosotros Que quizá no existirá Casi 3am, no te encuentro en agua Ni mono, ni bolo, ni tusa, ni playa Mami no sé para qué lo ocultas yo ya sé lo que sientes Y me mientes Estás muy fría Como bañarse en la puerta inglés Pero qué rico se siente, bebé A fingir es fácil, pero te vuelvo a creer Porque te quiero y no dejo de pensarte Cuando no estás y solo me quedo Pensando en un nosotros Que quizá no existirá El café de las mañanas Otras veces en la playa Ya no te importaba nada Pero amor Sé muy bien que no eres mía Pero quédate una vida junto a mí Por favor Porque te quiero y no dejo de pensarte Cuando no estás Y solo me quedo Pensando en un nosotros Que quizá no existirá Porque te quiero y no dejo de pensarte Cuando no estás Y solo me quedo Pensando en un nosotros Que quizá no existirá Porque te quiero y no dejo De pensarte cuando no estás Y solo me quedo Pensando en un nosotros Que quizá no existirá Porque te quiero y no dejo De pensarte cuando no estás Y solo me quedo Pensando en un nosotros Que quizá no existirá Aaaaaah